Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero dar un beso, perder contigo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abastarte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Un fruto, mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto, valorarte, nunca olvidarte, dejarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abastarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Quiero darte un beso, perder contigo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abastarte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia No te fallaré, contigo yo quiero envejecer No te fallaré, contigo yo quiero envejecer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.